Y trato con una gozadera Ay, ahorita lo confirmó Y en el rojo cabichuela Y el mañana no hago esta guerra Tu padre que me aboncó a la cabina Y me aboncó a la maniante No me he dicho que soy perfecta Pero mi amor que me dice Así que la forma que te hago, dijeron No es negar, no me acuerdo de que no digo Solo pido para ti Papá no te va a escuchar Y sé que estás a fracasar Y por ti pienso lo que yo siento por ti Te amo, pero por favor No pones crezco en nuestro amor No pones crezco en nuestro amor Mi amor no te imaginas Cuando yo me estoy sintiendo Cuando yo me voy a decir ¿Por qué es así? Si no son los vecinos Es mi palabra Con un ser, con un ser, con un ser y así Si no es posible lo que haces Estás con intento Tantas, te cantas Y yo también vivo para ti Te quiero conocer Sé lo que quieras verlo Por las flujas a mi, no mi Pero solo tú Entonces solo tú Amo Gracias por verlo 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 Gracias.